Dile a Cupido que ya no toque su puerta Cansada está de que con ella se diviertan Salió a la calle pa' fumar y beber De ti no quiere saber, ella pa' ti ya no está puesta Ella se reveló, él le falló Está cansada de que rompan su corazón Ella se reveló, él le falló Y está cansada de estar sufriendo por amor Está revelada y ya está cansada De tantos patanes como tú que no la saben valorar Vino a tomar, para olvidar Sé de todas las veces que Cupido la ha tratado mal Una no incita, tal vez por la mora no está lista Y empiezas esas lágrimas de esa bella carita Y ya no llores por amor Que el día de mañana encontrarás alguien mejor Que si sepa valorarte A esa relación junto y aparte Olvida a ese pendejo, solo quiso utilizarte Y sé que te dolió Pero en la mañana brillará otra vez Dile a Cupido que ya no toque su puerta Ella se reveló, él le falló Salió a la calle pa' fumar y beber De ti no quiere saber Ella pa' ti ya no está puesta Ella se reveló, él le falló Está cansada de que rompan su corazón Ella se reveló, él le falló Ella está cansada de estar sufriendo por amor Están sufriendo por amor Ella se cansó Embriagado el corazón de una botella Ya no quiere saber de ti Que ha causado daño a la baby Por tu culpa, su sentimiento lo botó por ahí Ella no escribe ni poemas ni cartas Ahora sus noches son largas Y no es que llore por ti Ahora se la pasa gangueando en la disco Tomando en todos los barrios Bebiendo por ahí Ella se reveló, él le falló Está cansada de que rompan su corazón Ella se reveló, él le falló Y está cansada de estar sufriendo por amor Como pi trainings Ela se reveló, él le falló Él le falló, él le falló Pero tú sabes quién soy Andrés y le falló Oh yeh, oh yeh Y ya tú salsas Quién yo soy Creo ser más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!